Soy Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila de Zaragoza, tierra de Venustiano Carranza. La lucha de Carranza, su convicción y sus grandes hazañas, dejaron una marca no solo en Coahuila, sino en todo México. Gracias a su visión, se logró establecer el documento que preserva los derechos de todas las mexicanas y mexicanos, así como la forma en que se organiza nuestro país, la Constitución de 1917. Fue Venustiano Carranza, junto a otros grandes personajes del pasado, quien estableció las bases del Estado mexicano, los cimientos sobre los que ahora nos gobernamos. Su legado trasciende hasta el día de hoy. Nuestros pasos son guiados por el camino que ellos construyeron. La libertad, el orden y la justicia que nos forjan son el resultado de su sacrificio. El espíritu de este gran héroe se mantiene vivo a través del respeto a su memoria y de la conciencia de que fueron sus acciones las que fortalecieron nuestro presente. Te invito a seguir de cerca las actividades organizadas en conmemoración del primer centenario de su fallecimiento. Muchas gracias. Gracias.